¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Soy RRIVENGEKILLER y estamos en este nuevo vídeo de Pokémon Master 6 porque ha llegado la actualización de la segunda parte del aniversario. Una actualización que como siempre trae sus filtraciones y en este caso para promocionar también sus confirmaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Lo filtrado es lo que no han revelado de manera oficial pero está efectivamente dentro del juego. Y de esos eventillos es de lo que vamos a hablar y también de lo confirmado porque en la página de YouTube oficial de Pokémon Japón han puesto un tráiler diciendo que Giovanni y Mewtwo van a estar dándolo todo, cosa que era bastante evidente ya. Pero ojo que van a venir los banners, van a ser Pokéfestivales no maestros de red barra rojo con Snorlax y también de blue barra azul con Aerodactyl Mega Aerodactyl. Y es lo que vamos a estar viendo aquí, vamos a analizar estos dos nuevos Pokémon y también vamos a ver todos los nuevos eventos que va a haber en esta segunda parte del mes que está mucho más interesante de lo que prometía porque al fin y al cabo estamos hablando de un par de semanitas. Menos mal, para comenzar así ya calentitos, menos mal que me resistí y no le tiré a Rayquaza porque lo que se viene chicos no es moco de pavo. Vamos a comenzar con Snorlax, luego enseñaré cómo es el traje ex de rojo, cómo se ve también el ex de Mewtwo, azul, etc. Pero ahora vamos a analizar a los Pokémon en sí. Tenemos a rojo con Snorlax, como veis va a ser un Pokémon a pollo, va a ser de tipo normal, creo que es bastante evidente. Y va a ser débil a la lucha, que eso también suele ser bastante evidente en los Pokémon de tipo normal. En fin, puntos de salud, siempre a nivel 140, que recordad que ahora los Pokémon llegan a dicho nivel. Casi 700 de puntos de salud, un tanque brutalítico. Si a eso le sumas 268 en defensa física y 288 en defensa especial, evidentemente aquí Snorlax está para hundirle el puño en la barriga, la verdad, porque poco más le vas a poder hacer. Los ataques son bastante meh, estamos hablando de un apoyo. Que bueno, es 224 de ataque, que supongo que si lo llevamos a 20, pues es bastante guapardo ya, 264. Evidentemente está lejos, pero recordemos que tiene cositas interesantes que todavía no he comentado, pero vamos a ver a continuación. Movimientos base de este Snorlax. Tenemos golpe cuerpo, el clásico de él, para poder paralizar con un 30%, simplemente para gastar un poquillo, ¿vale? Porque, lo vuelvo a recalcar, un rol de apoyo en este juego no está para golpear. Tenemos mini poción múltiple, que es un nuevo movimiento, al fin y al cabo, porque es verdad que Confei tenía un movimiento también que curaba en área, una poción en área de solamente un uso, pero una mini poción múltiple. Y con este nombre no lo tenía ningún Pokémon, es el primero. Como veis, va a recuperar un 20% de los PS máximos. Una poción recupera el 40%. Luego, con la pericia curativa de tablero, 50% y 60%. Hay pericias curativas también, como puede tener Miss Magius, por habilidad pasiva. Pero bueno, un máximo del 60% con tablero y demás. Esto solamente es un 20%, pero son dos usos. Por lo tanto, sería como casi la poción que va a tener Confei con un 40%, que es lo que hacía, ¿vale? Una mini poción múltiple. Luego vamos a analizar el tablerone. Tenemos Golpe Roca, que como veis, es un apoyotaje total, porque apoya y sabotea, paraliza y baja defensa física, con un 50%, también dos barritas, con el Golpe Roca, movimiento de tipo lucha. Y luego, su movimiento de entrenador va a ser, se reduce en uno el contador de movimientos compi de un aliado. De un aliado, ¿vale? Esto es para seleccionar a uno. Evidentemente, también te puedes seleccionar a ti mismo, pero no agarraría demasiado sentido. Aumenta la posibilidad de un aliado de asestar golpes críticos en dos. Te bostea al crítico en dos niveles. Esto, quizás, sea un poquito el fallo que le veo, porque ya que es para un aliado y demás, creo que un 3 sería lo óptimo, porque un 2 lo va a dejar a medias. Y queda un poquito raro, ¿no? Un Pokémon con rojo, Snorlax, tan deseado... Bueno, es lo que hay, ¿no? Aplica el efecto siguiente super eficaz aumentado. Ya sabéis, el ostión a mayores que mete un Pokémon, también a ese aliado. Supongo que a ti mismo igual, pero a ti mismo, como no uses la lucha, porque el normal no le hace eficaz a nadie, pues sería un poco meh. Lo dicho, esto es para usar en un aliado siempre, ¿vale? Bueno, aunque aquí dice siempre un aliado, supongo que te puedes seleccionar a ti mismo, la verdad. No sé con otros movimientos si también con una poción se pone a un aliado o a ti mismo, no sé. Pero bueno, tenemos el movimiento compi, que es una barbaridad, tiene 300 de base, 360 con 5 copias, ¿vale? Con solamente una 300, con 5 copias tiene 360 de poder. Pero lo interesante de todo esto es que Snorlax tiene Gigamax y Dinamax. Evidentemente va a tener el Giga Reciclaje del Golpe Cuerpo de 480 de potencia, por eso decía lo de que con 264 de ataque aún puede llegar a golpear duro, nunca súper eficaz porque es de tipo normal. Tiene el Giga Reciclaje 480, que podemos darle 580 por tablero a nivel 3. Recordad, ¿vale? Que hay gente que no lo sabe, que los tableros se desbloquean según las copias del Pokémon que tengas, ¿vale? Necesitas 3 mínimo para tener el tablero al máximo, porque hay gente que no sabe por qué tiene casillas bloqueadas y me lo pregunta muchas veces. Se necesitan copias. Con una copia, muchas veces, muchos Pokémon no valen para demasiado más que lo que se ve, ¿vale? Pero con tablero, pues al final, adquieren su poder. Giga Reciclaje, que tiene el efecto secundario de recuperar un punto de movimiento de los movimientos del usuario. Yo con esto asumo, asumo, que va a recuperar tanto las minipociones en uno, aunque hayas gastado las dos, te recupera uno, como hace Zacian con el movimiento Compi, que recupera las barras y recupera el movimiento de entrenador. Y también la estrategia para la victoria, con lo cual aquí tendríamos 3 siempre si hacemos ese movimiento, ¿vale? Eso por un lado. Luego tenemos el Maxi Truño, como en la saga principal de lucha, que en esta ocasión va a bostear el ataque físico de los aliados, o de todos, de todo el bando del usuario, en dos niveles. En dos. Bueno, está bien, está bien, ¿no? Son los movimientos Dynamax que va a tener Snorlax, lo podéis utilizar cuando queráis, pero solo una med por combate y solamente uno. El Maxi Truño también puede tener 580 de poder, ¿vale? Por el Toblerone. Bien, esto sería cómo está funcionando Snorlax con los movimientos, pero vamos a cómo funciona con las habilidades. Habilidad fortuita, supongo que inmunidad a críticos es lo que le deberemos dar a él para aguantar al máximo. Movimiento Compi de regenerativo, movimiento Compi, Dynamax regenerativo. Aplica ese efecto de regeneración de PS al usuario tras usar un movimiento Compi Dynamax. Yo asumo que son ambos, ¿vale? No solamente uno, porque ya sabéis que uno es el Giga Reciclaje y el otro es el Dynamax, por así decirlo. Uno Giga Max, otro Dynamax. Yo asumo que con cualquiera de los dos te aplica este efecto. Tenemos Fatiga Defensa Aumentada más uno que aumenta la defensa del bando del usuario en un nivel cuando sus PS bajan a la mitad o menos. Así que la estrategia con él sería que nos bajen los PS, utilizar la poción, que nos suban, que nos vuelvan a bajar a menos de la mitad y te vas bosteando la Defensuski. Supongo que ese será la manera de utilizarlo. Luego, Orden Defensa Especial Aumentada Múltiple más cuatro, que hay una posibilidad de 50% de aumentar la defensa especial de todo el bando en un nivel después de que usemos un movimiento. Un movimiento tiene que ser golpe cuerpo, golpe roca. Lo utilizamos y hay un 50% de chances de bostearnos aún por encima más la defensa especial. Entonces, este Pokémon aguanta, te bostea defensa de aquella manera, pero bostea defensa te puede bostear ataque con el Maxitruño, te bostea también la defensa especial al atacar. Bastante, bastante probable. No está mal, no está mal. A mí no me gusta demasiado, pero no está mal, ¿vale? Como tal, no está mal. Yo en principio le tiraré al otro Pokémon que vamos a ver, pero bueno, a quien le guste Snorlax y demás, pues es fantástico. Luego, fijaos por tablero. Tiene acción ataque múltiple aumentado más tres. Hay una posibilidad de aumentar el ataque del bando en un nivel del 40%. Cuando usemos un movimiento, si ponemos esto más la pasiva, tenemos casi un 50% en ambas de bostear defensa especial y ataque físico. Lo cual, eso ya lo hace bastante más tocho, pero se necesitan tres copias para esto. Tenemos el movimiento también compi Dinamax, defensa aumentada, que tras usar un Dinamax, recordemos, que también lo tenemos con el regenerativo, y aquí, aumentaría la defensa del usuario en dos niveles, tras utilizarlo también, el cura problemas, lo que hemos visto de darle más poder, un 100% de poder a los movimientos Dinamax, pero luego tenemos para las pociones, tenemos la mini poción pericia curativa, con lo cual asumo que es un 30%, porque es un más uno, un 10%, un 30% en total de que te cure la mini poción, y luego, aún por encima, la podemos recargar con un 30%, pues no estaría mal del todo, la verdad, porque, es que al final, yo este Pokémon de apoyo, es que no, no me llama, no me llama demasiado, porque no me gustan mucho las funciones que hace, más allá de las pociones, pero digamos que para pociones tenemos mejores Pokémon y tal, pero es verdad que cuando te meten un compi y te dañan a todos, la mini poción viene fantástico, pero, no sé, es que es, es un poco extraño este Pokémon, a mí me resulta un poco extraño, pero no, quizá que esté rotísimo, lo vuelvo a recalcar, esto le da 20 potenciadores, y tiene 800 de puntos de salud, una bastada, 308 de defensa, 328 de defensa especial, es una puta bastada, o sea, lo que te aguanta es muchísimo, pero veo que para darle a los aliados está un poco, no sé, a ver, que es muy bueno, pero, quizás me operaría un poquito más, quizás, quizás, oye, que luego a lo mejor en combate, lo he dicho, esto es simplemente preliminar, luego en combate a lo mejor es la puta re hostia, y te aguanta todo, y no muere nunca, y se sigue recuperando, y se vuelve a recuperar otra vez, y etcétera, o sea, una vez lo pruebe, pues a lo mejor digo, coño, voy a tirar por él, ¿sabéis? Yo ahora mismo, simplemente leyendo lo que hace, cómo lo hace y demás, no es que me atraiga demasiado, a pesar de que es de los mejores apoyos del juego, está a nivel top de apoyos del juego, pero con tantos que hay, tampoco se necesita, si tenéis muchos, tampoco es que se necesite 100%, igualmente está rotísimo, ¿vale? Este sería uno, y vamos ahora con Aerodactyl barra Mega Aerodactyl, este sí que me parece una bastada, y oye, que luego a lo mejor estoy completamente equivocado, y Snorlax es una bastada en su rol, que es defensivo apoyo, y este es atacante, a lo mejor no es tan bestia, a mí me parece muy bestia este Pokémon, pero lo dicho, todo hay que probarlo siempre, todo hay que probarlo, tenemos Aerodactyl, 600 de punto de salud, para ser un Pokémon ofensivo atacante, está genial, 336 de ataque, 356 de ataque especial, usa ambos, así que está genial, sobre todo el especial, que se me hace curioso, porque la saga principal, evidentemente por la especial, un poco me, 400 de velocidad, esto es para hacerse una gallola, dos manos, tenemos defensas, 138, que tampoco está mal del todo, para ser un Pokémon atacante, a ver, son bajas, pero no extremadamente bajas, no hablamos de un Ferozorriña, etcétera, que son completamente de cristal, este no tanto, pero lo sigue siendo, lógico, ¿no? Bien, estos serían los stats, de la base de Aerodactyl, un Aerodactyl, con la Mega Volusione, va a tener más ataque, y más ataque especial, se me hace curioso, que no tenga más velocidad, porque es la Mega más veloz, de todo el juego, ¿no? Junto, junto a Mega, a Mega la Kazam, entonces, me hace, bueno, se me hace curioso, que no le bostee la velocidad, pero si le bostea, el ataque especial, a la 427, sin promocionar nada, que serían 475, si lo lleváis a X, bueno, a ver, 20 potenciadores sin X, ¿no? Pero si lleváis a X, es como si tuviera 20 potenciadores, que es exactamente lo mismo, una aberración, ¿pero por qué es una aberración? Por los movimientos que tiene, hiperrayo de tipo roca, por la pasiva, ¿vale? Hiperrayo de tipo roca, a 5 copias, 267 de potencia, el movimiento compi tiene 192, quita más, de hiperrayo que de compi, o sea, es que el hiperrayo es una puta bastada, es una animalada, por eso te digo, casi 500 de ataque especial, a comete potenciadores, más 267, si lo tenéis, 5 de 5 de hiperrayo, es que, cada hostia va a ser la destrucción, cada hostia va a ser la muerte, o sea, pero en fin, vamos a ver la base primero, hiperrayo exactamente igual, esto es una bastada, para un Pokémon atacante, directo múltiple plus, directo múltiple, aumenta el crítico, al máximo, a todos los aliados, a todos, o sea, que no necesitas un aliado que de crítico, que ya lo tiene él, o sea, que él se lo da a sí mismo, evidentemente, y se lo sube a todos, o sea, que el crítico es clave en este juego, y que el ofensivo le dé a todos, es el primero que lo hace, que el ofensivo se lo dé a todos, me parece, una aberración, me parece un insulto, pero es lo que hace, eso sí, si Mega Evoluciona lo pierde, ¿vale? Pierde el crítico, así que hay que hacerlo antes, de tirar el compi, bien, tenemos el crítico múltiple, tenemos el poder pasado, que da un poquito igual, aunque tenga posibilidades de bostearse aquí, con los efectos secundarios aumentados, da igual, sigue siendo un 20% de máximo, y es casi imposible, yo no lo usaría nunca, y luego tiene, su habilidad de entrenador, que también me parece rotísima, te aumenta el ataque, ataque especial en tres niveles, tiene dos usos, por lo tanto, te pones crítico a todo el equipo al máximo, ataque, ataque especial, que usas los dos, ya veréis, al máximo, también, y si además lo haces como Megarodactyl, la velocidad en tres niveles, esto es donde adquiere el sentido de Megarodactyl, te bosteas la velocidad, si te esperas a utilizarlo después del compi, te bosteas ataque, ataque especial y velocidad al máximo, o sea, es que, escúchame, escúchame, estamos fumados, estamos muy fumados chicos, muy fumados, luego es verdad que el compi es una puta basura, en comparación a los movimientos comunes que tiene, a cinco copias es solamente 192, pero es que este no está para tirar el compi, que también, ya veréis una cosa interesante que tiene, pero bueno, que no solamente está para tirar el compi, yo lo tiraría con apoyo quizás, después, o sea, primero Mega Evoluciono, Mecheto como puedo, después de tirar antes el directo, luego Mega Evoluciono, luego Mecheto, y luego un aliado de apoyo, que meta el doble de determinación, y a reventar con hiperrayo, pero brutalítico, tiene el Roca afilada, que lo convierte en Mega Evolución, y ya estaría, pero es que luego, siendo Megarodáctil, va a quitar el directo, y te mete el doble falo, de 200 de potencia físico, físico, que sí, que tiene recoil, pero ya os lo adelanto, vale, inmunidad secuelas, cuando es Megarodáctil, y es que en este movimiento, no tiene secuelas, al utilizar ese movimiento, tienes un pedazo, de atacante físico, Roca y atacante especial, una verdadera pasada, además, tiene un 30% de aplicar el sin coste, con lo cual, el hiperrayo de 4 barras, te va a salir gratis, muchas veces, tiene el cambio Roca, que ya vimos, movimientos de tipo normal, doble falo, hiperrayo, los cambia tipo Roca, y ya estaría, y tendría el cuerpo robusto, si es un Aerodáctil, vale, cuando es Megarodáctil, lo vuelvo a recalcar, el cuerpo robusto, se va para su puta casa, y, va a tener inmunidad secuelas, lo que no sé, es si al entrar, al máximo, si se aplica el cuerpo robusto, una vez, ya es Mega evolucionado, yo quiero asumir que sí, con lo cual, es que va a tener como 4 habilidades, evidentemente, la fortuita tiene que ser, crítico impulsor más 2, vale, de toda la vida, o sea, esta habilidad es la que tiene que tener, 100%, pero como veis, es una pasada, es una pasada de Pokémon, muchísimo ataque especial, muchísimo ataque físico, tiene un movimiento de 200 físico, un movimiento de 267 especial, venga, vamos a ponernos, como lo tendremos casi todos, a una copia, vale, 223 y 167, que sigue siendo mucho, de hecho, 223, es que es muchísimo más, es más que su compi, a pesar de que el tablero, tenga 1, 2, 3, 4, 5 y 6 casillas de compi, pero esto no vale para nada, en realidad, hay que ver muy bien el tablero, vale, hay que verlo muy bien, porque evidentemente, no se puede elegir prácticamente nada, y si quieres lo importante, que es el ataque compi impulsor, que el ataque te lo vas a poner al máximo, y esta casilla te da muchísimo daño de compi, si quieres tener esto, te hace perder muchísima energía, pero muchísima, porque te hace utilizar entrada furor, o te hace tener el poder pasado, que no lo quieres para nada, llena barras y efectos secundarios, tal y cual, o sea, te hace perder una bastada de energía, una auténtica, es que es mucho tío, es que es mucho, entonces, fijaos, si queremos esto, es que ya lo hemos perdido casi todo, o sea, teniendo el ataque compi impulsor, hemos perdido casi toda la potencia para lo demás, es decir, ya no podremos tener un tablero de arena, que sería impulso arena más uno, velocidad arena, inmunidad arena, etcétera, ya no te da, de todos modos, las habilidades que tienen arena, no me gustan demasiado, velocidad, no la necesita, son 400 de velocidad, no la quiere para nada, y el impulso arena, tampoco me hace gracia, porque es un más uno, es un 10% los movimientos, a ver, un 10%, 267, es mucho, es mucho poder, vale, es mucho poder, es 26,7, no, pero, me entendéis, no es, no es tantísimo, si fuera un impulso, un impulso arena 3, ahí sí, ahí sí tiraría un tablero arena, no, pero, sabiendo que el tablero es tan complicado en energía, porque es muy complicado, yo casi tiraría más, o a lo tocho hiper rayo, que tengo impulsor, y compi a hiper rayo, a full potencia de hiper rayo, de hecho podemos hacer varios, no uno para hiper rayo, a tope, y luego el físico, porque el compi es físico, para tirar con el doble falo, que es más o menos el que os acabo de hacer, vale, tirarías un par de compis, le metes todo esto, te sobran 8 de energía, bueno, tienes que meterle esto, te sobran 4 de energía, va todo, doble falo, sería algo así, es que no podrías meterle muchísimo más ya, no podrías darle mucho más, porque no tiene mucho más, pero bueno, sabiendo que es físico, si lo lleváis a X, este ataque compi impulsor está muy bien, vale, está muy bien, incluso mejor que si pilláis más casillas de poder al compi, que es 25, que no está mal, porque al final esto es 242, con el ataque compi impulsor, que es una, es mucho, es mucho la verdad, es mucho, entonces bueno, los tableros son complicados para este Pokémon, porque tiene muchísimas posibilidades, de hecho, el crítico impulsor más uno, que también se beneficia del compi, evidentemente, lo veo bastante clave, y fijaos que se podría llegar a tener, pero también la doble eficacia del doble falo, es uno de los tableros más complicados que hay, me está llamando un número de spam, vete un poquito a tomar por culo, no sé cómo silenciar el teléfono, la verdad, me olvidé de silenciarlo antes de grabar, pero bueno, ahí se queda, lo dicho, son tableros muy complicados, donde no podemos elegir todo, tenemos que especializarnos en algo, si en compi impulsor, si en doble falo, si en hiper rayo, o lo que tú quieras, no se puede hacer todo con este Pokémon, eso sería por un lado, por favor, por favor, qué pesado, gracias, gracias por dejar de llamar, la verdad, lamento, lamento esto, que es frustrante, pero es lo que hay, esos serían los Pokémon nuevos que hay, Mewtwo, parece ser que no va a tener la Mega ahí, al menos no está en el juego, no la he visto por ningún lado, algo que me ha decepcionado un poquito, no sé a vosotros, pero bueno, va a tener el X, eso sí, tenemos la misión especial de Rally, que suelen poner siempre a final de mes, donde nos van a dar por completar todas las misiones, que es gastar estamina, 500 gemas, esos estar estamina te dan 100, unos cuantos tiques, tal y cual, lo de siempre, esto siempre ocurre casi a final de mes, casi todos los meses, tenemos este Rally especial, tenemos el combate legendario contra Tornadus, a partir del día 21 de septiembre hasta el 5 de octubre, para tener, bueno, los que no lo hicisteis, pues desbloqueáis todo, para los que lo hicieron con misiones especiales, evidentemente, 1000 gemas más, que van a ser usar 3 eléctricos, usar Pokémon de Tesellia, y usar Pokémon de Gym Leader, 3 Pokémon de líderes de gimnasio, ¿vale? Luego tenemos el Blissful Bonanza, que en castellano, no me acuerdo cómo se llama, pero que te dan muchísimas cosas también, sobre todo, las, para las habilidades fortuitas, las galleticas y tal, y tenemos un evento, ojo, tenemos el evento de tipo fantasma, que es como hicieron de roca, que va a ser multijugador, evidentemente, esto se pasa bastante rápido, pero bueno, un evento multijugador, para conseguir los de 3 estrellas, de tipo fantasmico, luego, como veis, este va a ser el X de Giovanni, maravillosamente fantástico, me recuerda a Les de Sabrina, porque es exactamente igual, es igual los colores, muy bonito, este sería el X de rojo con Snorlax, y este es el X de azul, con Mega Aerodactyl, con Aerodactyl, Mega Aerodactyl, y luego, en último lugar, tenemos el Login Bonus clásico, que es la clásica basura, lo que siempre os digo, que son solamente 100 gemardas cada día, en lugar de 300 como nos estaban dando hasta ahora y tal, porque mucha gente ha entrado nueva, y se piensa que es la Bicocca, este juego dando gemas, escuchadme, los que habéis entrado en el aniversario, lo que han dado es único, no lo dan jamás, lo que normalmente te dan es esta basura de Login Bonus, que son 1000 gemas en dos semanas, y ya está, o sea, basura pura y dura, mejor que cero es, pero me entendéis, no es lo que nos han dado ahora de 100 más 300, más otros 100, otros 300, luego el último son 600, y te dan ahí 5000 gemas, no, eso no existe, eso es solamente 100 aniversario, nada más, con lo cual, regresan los Login Bonus normales, lo de darte 100 gemas al día, y poco más, así que, tened mucho cuidado con las gemas que tenéis, y simplemente deciros que, tanto Snorlax, como Aerodactyl, van a estar hasta el 30 de octubre, de, de, iba a decir del año que viene, del mes que viene, vale, van a estar muchísimo tiempo, un mes y medio, si queréis tirar por Reservant todavía, por Raikwaza, por Lunala, ellos van a estar hasta el día 30 de septiembre, durante todo el mes, os vais a asegurar, uno de estos dos, 100%, pero recordad, que en octubre van a salir más Pokémon, van a salir Halloween, y demás, que os quiero decir con esto, es imposible tener todos los Pokémon, haceos a la idea ya, no se le puede tirar a todo, no se puede conseguir todo, es imposible, o pagas o no se puede, hay gente muy rayada, porque no paran de meter banner, es verdad, no paran de meter banner, pero es normal, porque el juego está creciendo, y cada vez meten más, y más, y más, y haceros a la idea, psicológicamente, porque estos gachas son así, haceos a la idea, de que cada vez vais a tener menos, van a sacar más, y vais a tener menos, con lo cual hay que decidir muy bien, a qué tirar, a qué no, porque, es que luego veo a mucha gente quejarse, de hostia, me falta este, me falta el otro, mira que no puedo tener este, no puedo tener otro, y le están tirando a todo lo que se mueve, hay que seleccionar, o sea, yo no he tirado a Rayquaza, ni me lo he planteado, luego a lo mejor sale octubre, y le voy a tirar a Aerodáctil, ya veré lo que sale en octubre, para tirar las Snorclas o no, o ya veré cómo funciona Snorclas, hay tiempo, vale, hay tiempo, y sabemos que uno, nos lo podemos asegurar, y vosotros tenéis que decidir, cuál te puedes llegar a asegurar, pero no se le puede tirar a todo lo que se mueve, o tienes mucha suerte, o es imposible, pero bueno, no me voy a enrollar más chicos, estas serían las filtraciones, espero que os haya gustado, y ya sabéis, que esta noche, tenemos combatazo brutalítico, del héroe regional, otro combatazo brutalítico, abajo, en la descripción, mis redes sociales, y nos vemos cuando queráis, hasta otra coño, y nos vemos en el próximo video,